¡Chico! ¡El vaso de agua! Ve tú, porque si voy yo, me rompo la otra. ¿Deseas algo más la marquesa? Bueno, ya que os ponéis un bocata. Pero esta vez, tostadito. ¡Ah! ¡El niño está parado solo! Mira, ya lo tengo. Enfermeras. No, no, hay que sacarla de aquí, lejos. ¿Balnearios? Para que no nos cueste dinero. Vale, algo más económico. Bozada. ¡Tenéis ya lo mío! Sí. Páginas Amarillas. La guía de tu vida.